Hola Robert, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Muy buenas. Ahora tenemos que pasar de sumar a multiplicar. O sea, ya no solo basta con acumular individuos, que es lo que hace la matriz, gente de relleno, gente que simplemente aporta bulto, sino individuos, como dice, autorrealizados, que al combinarse generen cosas nuevas. Pues cuando varias personas juntas y en esos eventos es evidente que todas las personas que asisten, tanto como ponentes, como músicos, como público, todos son personas bastante más autorrealizadas que el promedio, ya en cualquier conversación surgen ideas, proyectos, ya la, digamos, el ser humano ahí está creciendo en cada una de las transacciones o interacciones, porque cada uno está aportando algo individual. Hay, de promedio también, una escucha más activa, hay un respeto, hay un reconocimiento, hay un desarrollo personal por cada uno de ellos, y la suma energética de todo eso es lo que empieza a agujerear ya la matriz, empieza a crear pequeñas grietas que ya son imposibles de parar. Como decía Íñigo, primero hemos creado una barrera de contingencia para superar todo lo que era el ataque del sistema, que nos han metido, nos han encerrado, nos han apretado más, esa fase ya está superada y ahora toca un contrataque, que es vamos a crear una realidad nueva. Vamos a ejercer ese pensamiento libre y vamos a ejercerlo de verdad, vamos a desarrollarlo, que no sea una libertad de voy a ser ocioso y ya está, no voy a ser creativo, voy a ser productivo, voy a ser propositivo, y a ver cómo narices paran eso cuando somos miles de seres avanzando cada uno en su pequeña disciplina y vamos encima combinándolos, sincronizándolos y coordinándolos. Ya no podemos volver a lo anterior. Cuantos más seamos y más normalicemos ese tipo de eventos y situaciones, más difícil es de parar y más, poco a poco, vamos construyendo una nueva realidad colectiva que sea mucho más agradable de habitar. Robert, ¿qué nos puedes comentar un poco de cómo vienes viendo todo, especialmente este último año y de cara a los próximos? Como pistoletazo de salida a este mismo evento del día 5, tenemos un eclipse tres días antes y es de obligada mención porque este eclipse viene especialmente fuerte. Este eclipse da empuje a todos los tipos de proyectos que tengamos en marcha, o sea, es un eclipse de empujón, es un eclipse de fuerza, de potencia y también de reacción hacia todo lo que el sistema nos ha ido haciendo todos estos años, es decir, que precisamente no sería posible ni viable ni imaginable ningún tipo de evento disidente musical hace cinco años porque ni siquiera existía tal cosa como una disidencia o lo que existían eran pues outsiders, gente desperdigada que tampoco estaba conectada por ningún tipo de tronco común. Ahora eso existe, ahora es posible y por eso un eclipse en el signo de Libra permite reaccionar y rebotar a todo eso que ha pasado y vamos a crear y a construir algo a partir de eso, a partir de esa idea. Ahora estamos en una parte, como hemos dicho, de Libra que es ideal, es un signo de aire y por lo tanto trabajamos una idea y lo densificamos buscando crear una estructura, o sea, cuando densificamos algo no es simplemente para tener un evento y ya está, sino para empezar a edificar a partir de allí, para que siente un precedente y empecemos a construir y acumular ladrillos en torno a esa pequeña muralla que estamos empezando a fabricar. Esto es básicamente la base. Luego si nos vamos ya a los eclipses de marzo, vienen muy potentes los que vienen porque cambian de eje, nos vamos a uno de los eclipses más importantes que nos esperan que será el 14 de marzo, donde se alinea el nodo norte con Netuno, con Saturno en Pistis. Y esto para los oscuros es una hostia gorda, es decir, este es un ciclo en el cual digamos que si Netuno es el barrido final, sería como la parte divina, el camión de la basura que pasa a recogerlo absolutamente todo, pasa con Saturno que sería como el inspector de sanidad y también pasa el nodo norte que sería como un evento de destino. Entonces cuando se juntan los tres significa que estamos en una de las fases finales donde se empieza a limpiar todo, antes de que empiece la parte más creadora y creativa, que eso se empezará a acumular a partir de junio. O sea, los aspectos más armoniosos se dan en junio, los aspectos más de limpieza se dan a partir de marzo de ese eclipse y ahora estamos un poco en la antesala de la preparatoria, donde individualmente cada uno se tiene que colocar en su lugar, ser creativo y avanzar en lo que considere en lo personal para luego poder volcarlo hacia lo colectivo. Ahora trabajar en lo colectivo es un poquito más difícil porque la oleada no es tan gorda. Entonces no tenemos ni tanta presión, pero tampoco tenemos tanto apoyo. O sea, las olas que tenemos ahora de lo colectivo no son tan fuertes. Por eso lo estamos viendo, todos los que nos dedicamos a las terapias, que el flujo de gente es un poco más bajo. En los canales de YouTube no tenemos tanta afluencia. Perfecto, porque ahora el ciclo individual está un poco más calmado. Luego volverá a subir. Pero ahora precisamente es para que nos centremos más en temas individuales y luego cuando vuelva la ola que realmente tengamos algo genuino que aportar. O sea, que no vivamos de los réditos o rentas de 2020-2021. No, ahora tenemos que aportar algo nuevo aprovechando esta microtregua que tenemos porque luego realmente empiezan cosas mucho más interesantes. Cuando los cátaros fueron exterminados, su último líder, Guilén de Beli-Besté, en 1323, dijo dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volverán a la Tierra. Entonces, bueno, pues es muy sincrónico. Robert, ¿qué nos puedes decir? Oye, si quieres, coméntanos también algo de veres y payos que ya sé que está relacionado con esto que ha dicho Inigo. No, no me metas en ese ver en general que de ese tema tan histórico no tengo yo una buena información y unos buenos datos. Lo que sí que hay palabras de energía, tomando lo que ha dicho Inigo, y es muy notorio que cuando la energía se queda en los lugares y de alguna manera resume o compendia todo lo que ha acontecido allí. Entonces, esto puede pasar el clásico local en el que se suicidó el dueño, después ahí no hay nadie que lo remonte, cuando vas a una casa encantada porque allí falleció no sé quién. Todo eso está claro que deja un pozo energético, un caldo, en el cual cualquiera que pase a continuación pues va a tomar y va a tener que mezclarse con esa energía. Por eso, los relatos históricos de lugares que han sido de perfil más disidente, más libertario, más guerrero, más auténtico, más soberano, evidentemente que es un caldo de cultivo que se puede aprovechar y que se puede renacer porque ya no solo trabajas con tu propia energía sino con la del lugar, con la de todos esos seres, todas esas almas que quedaron y dejaron su aliento allí y esa energía sigue reverberando para cualquiera que resuene con ellas, para cualquiera que pueda rescatarlas, que pueda alimentarlas porque ese circuito sigue estando en marcha. Al igual que podemos superponer y crear nuevas, también es lo lógico y lo inteligente aprovecharse de las anteriores, que es lo que sucede cuando alguien hace una constelación familiar y se da cuenta de que sigue llevando inercias de sus ancestros, inercias de su linaje, de cosas que quedaron inconclusas. Pues bien, si decías que en el 1323 dijeron que en 700 años iban a renacer los cátaros, pues bueno, ya han pasado los 700 años, más uno, entonces ahora es el momento de que renazca ese espíritu guerrero y que realmente llevemos a cabo lo que es una auténtica creación de un nuevo imperio, quizá imperio no sería la palabra, pero bueno, no es una nueva humanidad, una nueva humanidad mucho más libre como la que nunca ha habido o si la ha habido, ha sido en reductos minúsculos. Ahora queremos que se expanda todo lo que se pueda, todo lo que sea humanamente posible y nunca mejor dicho, por eso yo sin imponer a nadie, pero que al final sea una ley que los demás por pura resonancia acaben imitando por su propio deseo egoísta de crecer, de conectarse con lo espiritual y que a partir de ahí pues simplemente de conseguir la felicidad que al fin y al cabo se consigue cuando uno es libre, cuando conecta con lo que ha venido a hacer y cuando además eso lo puede ejercer sin presiones externas en un mundo en el que la gente más o menos es razonable, no en el mundo psicopático coactivo en el que nos encontramos ahora. Para animar también a la gente a ir, pensar que muchas personas del mundo disidente siempre en consulta me dicen bueno, es que estoy un poco solo, que no encuentro a nadie con quien tener una conversación y bueno, esos eventos también están para esto, para que puedas encontrar a un público nutrido de gente con quien te vas a poder entender, con algunos te llevarás mejor o peor, pero por lo menos te van a entender, te van a escuchar y van a poder replicarte con cierta lógica, no tratándote como si estuvieras tumbado, lo cual ya es un gran lugar, un gran evento para que haya muchas actividades variadas porque cuando hay un escenario pues también puedes estar en un rinconcito hablando con otras personas, no es obligado que estés sentado observando todas las actuaciones y ponencias, pero sí que está muy bien que existan estos eventos también para subir la energía, para subir la vibración, para que realmente una unión de muchas almas más avanzadas en alto nivel de desarrollo se junten, generen cosas nuevas y eso vibratoriamente da unos empujones tremendos y por eso cuando creamos un mundo nuevo, juntarnos es algo también necesario porque cuando se juntan muchas personas en alto nivel de autorrealización, la escalada energética que se produce en ese sumatorio, en esa combinatoria, es tremenda, entonces realmente es muy recomendable asistir, fomentar y crear estos eventos porque nos beneficia a todos, tampoco hace falta que se hagan todos los días, pero ya que se hacen de vez en cuando, aprovechémoslos, sumémonos a ellos y aportemos nuestro grano, digo yo que grano, nuestro pedazo gigantesco de arena. Gracias. Gracias.